El gol de un clásico, creo que sí, se vive de esa manera, no hay duda, así que contento por como se dio, quizás sabiendo que hay que mejorar algunas cosas, sobre todo en los primeros tiempos, pero más allá de eso, creo que el segundo tiempo no va a ser, al menos llevarnos los empates. Yo creo que nos sienta mucho mejor a nosotros por como se dio el partido, con mucha entrega, con sacrificio, con orden, con mucha claridad, creo que hicimos hacer los dos goles y empatar el partido, entonces solucionamos un montón de cosas en el entretiempo, se dio bien, lo pudimos mejorar y bueno, por eso se dio el partido que se dio. La gente seguramente piensa bien como yo, que solo no me chuflí, yo creo que los equipos chicos se meten atrás y no atreven más, pero bueno, cada uno piensa lo que quiere, yo pienso del lado de la gente de Templo, del lado de los jugadores que entregamos la vida, que si el que vio el partido, hemos entregado un poco de juego también en el segundo tiempo, que pienso lo que quiere, nosotros dejamos la vida por esta camisita y creo que yo no.